Era ser un labrado Que nada poseía Prefería los campos Que vivir en la ciudad Sol a sol se esfuerza en su jornal Lo extraño es que este sembrado No cultiva ni cosecha frijos Cuida de vocaciones Hasta que den su flor Y su fruto en la viña del Señor Asalariado Su patrón le tiene aprecio Pero lo cierto es que de pobre no salió Está en su cara Sus salarios la sonrisa Está en sus manos siempre abiertas Al amor Está en sus ojos Que reflejan toda vida Son la ventana de la fe Que lo animó En su esperanza Siempre en algo venidero En su alegría En su alegría De ser siervo Del Señor El Señor Nada lo hace más feliz Que ver su fruto en mesa servida Que a cornal de gloria no hay trabajo mayor Y Él espera el pago de su Señor Le da su vida a la causa recibida Su mayor gloria es la gloria del Señor Está en su cara, sus salarios, la sonrisa Está en sus manos siempre abiertas al amor Está en sus ojos que reflejan toda vida Son la ventana de la fe que lo animó En su esperanza siempre en algo venidero En su alegría de ser siervo del Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!